¿Cómo abrir una cuenta BIP o RAU? Las cuentas RAU y BIP de BidiSwiss fueron diseñadas para satisfacer las necesidades de los traders de gran volumen que buscan condiciones más competitivas y beneficios exclusivos, como mejores precios, herramientas de análisis premium, seminarios web BIP, asistencia personal y servicios prioritarios. Para abrir una cuenta BIP o RAU con BidiSwiss, primero tiene que registrarse y completar toda la información. Si ya está registrado en BidiSwiss, solo tiene que acceder a su panel de control con su correo electrónico y contraseña. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en Añadir nueva cuenta y elija entre BIP o RAU. Seleccione la moneda de su cuenta, introduzca su contraseña y haga clic en Añadir nueva cuenta. Luego volverá a su panel de control, donde verá que su nueva cuenta BIP o RAU ya está disponible. Cuando quiera depositar fondos, haga clic en su cuenta BIP o RAU desde su panel de control. Seleccione Pagos y elija la cantidad que desea depositar. Haga clic en Otro si desea depositar una cantidad específica y simplemente escriba el importe. Es importante recordar que hay una cantidad mínima de depósito para las cuentas RAU y BIP. Luego deberá seleccionar la forma de pago. Las formas de pago pueden variar en función de su país de residencia. Elija su forma de pago, siga las instrucciones y rellene cuidadosamente los campos obligatorios. Una vez hecho esto, haga clic en Continuar con el pago. Una vez completado el pago, sus fondos aparecerán en su cuenta BIP o RAU en su panel de control. Tenga en cuenta que en el caso de las transferencias bancarias, los fondos pueden tardar hasta 5 días hábiles en aparecer en su cuenta. Ahora puede utilizar sus fondos depositados para operar con divisas y CFD en línea con algunas de las mejores condiciones de negociación. Gracias por su atención. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Bideswiss al correo support.bideswiss.com o a través del chat de nuestro sitio web.